Muy buenos días amigos, bienvenidos a mi canal Mega Adventure Aquí iniciando un proyecto para rodando rutas mágicas Hoy es el primer episodio Vamos a ir a visitar un pueblo aquí en el estado de Yucatán Se llama Isamal Está un poco más de 50 kilómetros de la ciudad de Mérida Estamos en una conocida gasolinera de la ciudad Y ya tenemos todo listo para emprender este primer viaje Hoy estamos llevando la Versys Ya estamos listos para esta aventura que vamos a emprender juntos Espero que sea de tu agrado Suscríbete a mi canal Y disfruta el conocer pueblos mágicos En esta gran nación del país de México Mi nombre es Edwin González Y espero que podamos disfrutar juntos esta aventura ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Vamos ahorita a tomar un café en un restaurante en la parte de atrás Y luego vamos por la foto oficial Vamos a tomar un cafecito en el restaurante Mool Vamos a tomar un café en un restaurante en un restaurante Vamos a tomar un café en un restaurante en un restaurante Vamos a tomar un restaurante en un restaurante en un restaurante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para que tengan una idea de lo bello que es esta ciudad O este pueblo mágico de México Bueno amigos, este ha sido el recorrido por hoy El primer episodio, visitando el pueblo mágico de Isamal, Yucatán Hemos recorrido un total de... 122 kilómetros de ida y vuelta de la ciudad de Mérida a Isamal Gracias por acompañarme Espero que lo hayas disfrutado Y visita Isamal, Yucatán, pueblo mágico Nos vemos en el siguiente recorrido Muchas gracias ¡Gracias!